repavimentó el sector de la avenida Alem, donde se realizó el tendido de un tramo del nuevo acueducto para Ushuaia. De esta manera, se normalizó el tránsito entre las calles Shana Main y Yarkén. Este nuevo acueducto forma parte de una obra que incluye la construcción de un azut para la captación de agua cruda de la cota 176 del Arroyo Grande y su distribución a las plantas potabilizadoras, número 2 y número 3. En el marco de la obra del nuevo acueducto para Ushuaia, este lunes, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios completó la repavimentación del tramo de la avenida Leandro Alem, que se vio afectado por el tendido de las nuevas cañerías entre las calles Shana Main y Yarkén, en el carril de la margen norte de Sartelia. Estos trabajos comenzaron en horas de la mañana con la preparación del sector a reparar, para luego iniciar el tirado de asfalto en horas de la tarde, tarea que concluyó cerca de la medianoche para finalmente habilitar el tránsito vehicular sobre esa margen. Cabe mencionar que este nuevo acueducto forma parte de la obra que contempla, además, la construcción de un azut, una represa derivadora en la cota 176 del Arroyo Grande para la captación de agua cruda y su distribución a las plantas potabilizadoras, número 2 y número 3. Permitirá hacer frente al 80% de la demanda de agua potable de la ciudad. El presidente de la DIPOS, Cristian Pereira, explicó que la obra había afectado el normal transitar de vehículos por ese sector, y desde que se completó el tendido de los nuevos caños del acueducto, una de nuestras prioridades fue dejar el asfalto en condiciones, ya que es una arteria medular de la ciudad y de alto tránsito. Para ello, debimos esperar que se habilitara una planta de asfalto en caliente en la ciudad, por lo que la reparación no pudo ser inmediata, pudiendo finalmente completar este trabajo que demandó prácticamente toda la jornada del lunes con el fin de que se habilite el tránsito vehicular lo antes posible. Finalizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!